Y así se ve la grilla, ahí están las banderas de Ford que naturalmente festejan la consagración de Juan Pablo Giannini. Ayer metió la pole position, el hombre de salto, y ahí lo tenés partiendo desde la primera colocación. Ahí viene Juan, ahí viene el campeón, el campeón entrante, el campeón electo, habría que decir, Juan Pablo Giannini. Al su costado va a largar el picante Rodríguez que le va a meter, pero picante en serio, con la toropoderosa, hay que decirle ahora. Y ya está consagrado subcampeón Valentina Aguirre. Así que la lucha puede ser por el tercer lugar entre Nicolás Pesucci, Andrés Jancos, Guillermo Ortega y Matías Rodríguez por el número 3 del ranking anual. Juan Pellanini, que hizo una colecta y una cosecha de pole position y buenos puntos. Valentina Aguirre, el torpedo de Recifes, peleador hasta el final, el Pato Silva, gran corredor de carreras, como sabemos que es el Pato, que también ha ganado en TC Pickup y que viene de ganar recientemente en Turismo Carretera, en la consagración de Canapino. Ese día, en la última del año, ganó el Pato. El abrazo para Carlos González y su gente, que se sumó al automovilismo, que apostó a publicitar en tres autos, y fueron campeones los tres, Mancuso, Urcera y Giannini. Giannini que logró la pole, la séptima pole, en nueve clasificaciones, siete pole position y dos segundos lugares para el flamante campeón. Segundo, larga Matías Rodríguez. Comparte en la segunda fila Valentina Aguirre y Guillermo Ortega y en la tercera, Omar Martínez. Y va a largar último, Juan Manuel Silva. A lo que cambió a los neumáticos, en la fila cuatro, Norberto Fontana y el campeón saliente, el Rayo Masacanes, delante de Pesucci y de Mulet, del tubo Gini y de Diego Martínez. A continuación, en la fila número siete, Gastón Ferrante con Diego de Carlos. Compartirán la octava, debuta Carlos Soculovich y también está Juan Martín Ponte. En la fila nueve, Mariano Ollanar y Augusto César Carinelli. En la final de ese pick-up, Andy Hacos, Cristian Doce y en el último escalón, delante del Pato Silva, que la ha retrasado, Luciano Ventricelli. Que detuvo su unidad, estuvo delante de la cuatro, de la hinchada de Ford, justamente, con motivo de distintos actos promocionales. Mientras tanto, tenemos cámara en la camioneta insignia. Claro, en la Pescar que maneja Urreta Vizcaya, Lámaro. Claro, que recién en el tránsito del Curbón veníamos prestando atención que se puede apreciar desde esta cámara cómo llueve, ¿no? Cómo está goteando en el circuito del Roberto Mouras de La Plata. Tener bastante precaución en lo que va a ser las primeras vueltas hasta encontrar más o menos el funcionamiento de la pica. Recordamos que llegaron separados por 29 puntos Valentina Aguirre y Juan Pablo Giannini. Que ayer, al obtener la pole position, Giannini estiró a 31 puntos la diferencia con 30 en juego que hay en esta competencia. Además, recordamos lo que ayer anticipamos. El año que viene serán 10 carreras en 6 circuitos diferentes, 5 en La Plata, 5 en el interior del país. Y habrá fase regular y Copa de Oro también para TC Pica. Señores, aquí está Matías Rodríguez con la Toro, que será un desafiante, seguramente serio para Juan Pablo Giannini. Para llevarse la última imagen victoriosa de la temporada. Si no me equivoco fue el último. Opa, cambia neumáticos. Estrategia pura. Vale, que vale. Atención a Aguirre también. Aguirre también. Se van unos cuantos a los boxes, ya por lo menos 3. La veíamos a Rodríguez. Lo vemos a Aguirre. ¿Quién viene escondido detrás de Aguirre? Que no lo alcanzo a ver. ¿Quién es Kulubic? No, pero esta es la pista. Y hay un procedimiento de largada con pista húmeda. Mientras tanto, el alerta rojo para la última de TC Pica. ¡Verdí! Conta distancia en orden. Claro que vamos a hacer los boxes. Otros 9 puntos. Está el campeón de Anini. Lanzamiento de carrera. Faltó la segunda fila. Faltó la tercera entera. Se desarmó la formación. Pero mirá lo escapado que está Juanpi. Ya va Juanpi. Yanini, aquí está. El campeón 2019. Con las gomas lisas. Apostando a otra cosa distinta. Vamos a escuchar lo de Juanpi. Vamos a ver la dosificación. Que tiene a la hora de manejar ese pick-up. El Gurí segundo. Fontana tercero. Sí señor. Rico Vesucci. Leandro Mulet. Vienen todos pegados. Son tubos Yenny. Carlos Reyes. Osoculove cerrando el pelotón. Delante. ¡Ah! ¡Ah! Se desarmó el tubos Yenny. Hubo reúse con Norberto Fontana. Qué difícil está el pavimento. Y claro, traccionar se hace complicado. Pentriceli bajó un par de ruedas al pasto. Se tira para adentro Martínez para no verse en problemas. Complicadísimo todo. Mariano Gerard Levante. Y miren el espejo. Porque venía el tonito Fernández. Mientras tanto Giannini y el Gurí han salido delante. Fontana tercero. El cuarto Espesucci. Maniobra bajo investigación. Y sí. Hubo toque. Juan Pablo Giannini haciendo equilibrio en la horquilla. Sí. Totalmente. Mientras tanto, ahí están saliendo de boxes las camionetas que justamente vienen ingresadas para el cambio de rodado. Opa. Por afuera. Colovelli se hace difícil pisar el piso tan húmedo como está. Hace que sea casi imposible manejarla. Giannini viene más cómodo. Pero cuando viajás apretado, no hay espacio para inventar demasiado, para inventar nada. Oh, se cruzó el mulet. Y sí. Quiso acelerar el mulet. Y su camioneta se cruzó. Por lo tanto, la Toyota quedó medio de contramano. Recta para ahí. Se va el rallo. Y sí. No puede acelerar. Fede. No, claro. Es que principalmente por el neumático. Por el poco parche que tiene. Y después, bueno, por la condición de pista principalmente. Por la potencia. Y bueno, seguramente va a haber que, como dijimos, ¿no? Dosificar muchísimo la aceleración. Tengamos en cuenta que ya son camionetas que tienen una tendencia a patinar muchísimo. Y a patinar muchísimo. Imaginémonos con esta condición de pista. Está primero Giannini que largó en pole. Está segundo el gurín Martínez que largó quinto. Está tercero Norberto Fontana que largó séptimo. Está cuarto Nicolás Pesucci que inició la carrera noveno. Diego Martínez que largó doce. Está quinto. Y sexto el Pato Silva. Que salió último de la zona de boxeo después de cambiar neumáticos. De todos los que mencionaste, hasta el Pato Silva todos están con slick. Hasta el momento el Pato viene con neumáticos con dibujo y esperando a ver qué pasa. O sea, la otra carrera la está ganando Silva. La está ganando Silva, exactamente. La del calzado con dibujo. Ahí lo tenés el Pato detrás de Diego Martínez. Claro, puede pisar mejor, puede acelerar, puede hacer casi lo que quiera el Pato. Y rogando que siga la Jovina. Mientras tanto, sería la lucha afrontar a Pesucci. Ahí viene el Pato. Decar por afuera, traccionando bien. Ya lo vio Diego Martínez. Ahí va Cristian Doce. Transitando dificultosamente todavía con neumáticos para Pesoseco en su mayoría. Mira cómo partiene Carlito. Casi un rato bajó al Pato. Está funcionando con esta última final del año. Gana Juan Pablo Giannini. Segundo el gurín. Tercero Norberto. Ya está cuarto Silva. Sí, yo no sé si el gurín no tiene neumáticos con lluvia. Ya que analizando un poquito los parciales. La verdad que hay mucha diferencia entre Giannini y el gurín Martínez. ¿Por qué se vino el gurín? Sí, sí, por eso... Terrible. Hizo minuto 43-1. Le descontó un segundo 7 a Giannini en la vuelta anterior. Le pido a Nano Banico que se arritmen hasta el Martínez. Competición para saber qué calzado tiene el gurín Martínez. Que va al ataque de la posición de Juan P. Claro, y adelante va adelante el gurín Martínez. Adelante de Juan P. Giannini. Que vemos ahora Rodríguez. Con vueltas perdidas pero ya con neumáticos de lluvia. Fíjense lo que han avanzado Matías Rodríguez. Y si comparamos una vuelta de Giannini con gomas lisas de 1'44'8. El pato Silva con gomas de lluvia 41'9. Así están los números de la carrera con Giannini Martínez en primer y segundo lugar. A más por Ranger en tercero. Fontana con la Nissan Frontier. Se prenden en el duelo Giannini y el gurín Martínez en todo el sector siluoso. Aquí tenemos acá el race control. Y la asistencia de video para los comisarios deportivos del incidente entre Giannini y Fontana. Y no había mucho lugar. Y que lo complica Pesucci también. Y Pesucci también se ve enredado en esa situación. Y de costado aparece Oculovic. El gurín punivero. El gurín puntero señores. Lo superó en la horquilla. Juan Pablo Giannini cambia de barro. Por la punta de la florrera. Omar Martínez se coloca por delante del flamante campeón Giannini. El tercero de la pista viene rezagado. Que es Matías Rodríguez. El tercero es Roberto Fontana. Diego Martínez. Pero Diego se le mete. Diego Martínez. Y también el pato Silva entrando en la recta principal para cerrar la vuelta 3. Campeón líder. Omar Martínez. Bueno, ahora sí. El gurín Martínez ya girando mucho más rápido que sus perseguidores. Y poniéndose a tono de lo que está haciendo el pato Silva. Los dos. Minuto 41.5 para Martínez. 41.1 para el pato Silva. Que vamos a bordo ahora. Y transitamos el Corpón de la Plata. Y perdón Diego Martínez. 39.9. Claro. Uno de los más rápidos en la pista. Diego Martínez. Campeoneta 28. Que era el gurín. Campeoneta 4. Fíjense la dosificación a la hora del ingreso. Si lo comparamos con lo que fue, si miraron la transmisión ayer, lo que fue la clasificación. Bastante más. Hay que trabajar muchísimo con el pie derecho, perdón, con el acelerador. Sí, con la pata. Claro, para el presente. El que viene tercero. El equipo había enviado un mes del miércoles el JP que no iba a participar. Horas después dijo, no, sí, voy a poder correr. Bueno, Diego Martínez está tercero. Giannini no le alcanza la pista. Fíjense el camino que recorrió para tratar de ser igual de rápido. Y Diego Martínez lo tiene a tiro al campeón. Pero fijémonos al gurín Martínez, al Juan Piannini, después de tener una referencia de lo que es el gurín Martínez, ha mejorado casi un segundo y medio de lo que transitaba solo él. Esa pequeña bebé que estaba allí, la hija de Juan Piannini, Sarita. Bueno, mal que nos avisaron, sí. Sí, no, no, por eso. Ahí está el puntero del campeonato. El campeón Juan Piannini haciendo equilibrio mientras se le viene Diego. Perdón, llegó con un título abajo del brazo. Es Giannini. Cuatro campeonatos argentinos de motociclismo en la década del 90. Ajá. Tuvo que esperar dos décadas para gritar Camplón con las cuatro ruedas. Señores, bajo la llovina en el Mouras, un Martínez puntero y un Martínez tercero. Primero el gurín, tercero Diego. Juan Piannini dice... Ya viene Martín Boturredo de los Martínez. Dice Juan Piannini. Pero le andan por ahí le dice, cuidate de Martínez. ¿Cuál de los dos? Sí, de los dos. Sí. Mientras tanto, Orteli tiene el récord de vuelta, pero Orteli está retrasado. Puesto 18, porque fue a boxeo por caucho después que estaban en la vuelta previa. Cuando lo seguíamos al pato Juan Manuel Silva, una cosa para analizar el ángulo de volante. Cómo es continuamente de trompa el tránsito de las camionetas en lo que es este circuito de Roberto Mouras. Y perdió Silva. Pesucci recupera el lugar. Así es. Pesucci está quinto en la carrera del pato Silva. Sexto. Marcel. Una buena noticia para los que tienen goma lisa. Dejó de llover ahora. Ah, upa. Bueno, estemos atentos a esa situación. Nano. Y sí, y aparecen los tiempos realmente porque ya tanto Martínez como Juan Piannini giraron al mismo tiempo. Y Juan Piannini la verdad que viene más rápido que el Gurí Martínez en lo que es esta cuarta vuelta de carrera. Viene la Ponte con Martín Ponte tratando de abrir ese camino desde el octavo lugar. Con la número 88. Lentra el Riano con la Toyota. Adelante del tubo Esteban Gini. Le pasa Giannini. Viene Martínez. Fustana. Pasa adelante de Pesucci del pato Silva. Y viene la linda. La del 8-20 de Chile. Mezclado el tubo Gini por el costado. Por la parte interna va Ponte. Lecta principal. 4, 5 vueltas ocupadas por el campeonato 16. La última del año de TCM. La consagración de Juan Piano Danini como campeón de la temporada 2019. Y un muy buen parque de caminetas en el máximo. ¿Qué pasa? Además de esta lucha. Primero esta lucha. El señor director nos propone esto. Los pilotos también. Fíjense por adentro. Okulovic. Por adentro un 2 por 1 para ganar posiciones. Además de esto, le digo, el récord de vuelta de Giannini. La pista comenzó a secarse. Giannini fue el más rápido. Está allí, ¿eh? Ahí va. Va por lo que era suyo. Hasta hace un instante. Se defiende el gurí Martínez. Agárrense porque va a ser una pelea áspera entre dos pilotos que no se regalan nada. Omar Martínez y Juan Pablo Giannini. Experiencia de sobra para ambos. Y el gurí manejando con los espejos los ataques de Juan P. Sí, todavía llueve. Todavía gotea. No es con la intensidad que arrancamos en el tema de la carrera. Pero todavía la condición de pista está mojada. Obviamente que es inferior a cómo agarró todo. Diego Martínez, tercero. Roberto Fontana con una resolución pendiente en el cuarto lugar. Y el quinto puesto viene con Pesucci. Los intentos de Giannini que fue primero por un costado, después por el otro. Y vienen los compañeros de equipo. Martínez, Fontana. Están juntos. Tercero y cuarto. Pesucci del coilo de la rey sin quinto. Porque lo superó al Pato Silva que está perdiendo rendimiento. Y Nico Pesucci que quiere quedarse con ese número 3 para el año que viene en el campeonato. Recta principal. Vuelta 6. Faltan 10 vueltas para cerrar el 2019 de TCP Cup. 1-2 de la Ranger. El que se viene es Okulovic. Con la camioneta del Homero Racing haciendo su debut. El piloto no se va a dar el octavo ahora detrás de Decarlo. No, lo acaba de pasar. Okulovic séptimo en la carrera. Permítame agregar 1-2-3 de la Ranger. Porque sería el otro Martínez. Diego está tercero. Así que Lóbalo copa el pollo hasta el momento. Perdón, pero Fontana va sobre Diego Martínez. Sí, me parece que lo pasó. Sí, lo pasó Roberto. Rompe la cadena de los Ford con la frontierro, Roberto. Este es el campeón Giannini. Que está en la punta. Superó la línea de Omar Martínez. Ha cambiado al líder sin regresar a la salida del corbón. Juan Pablo Giannini. Es otra vez puntero de la final de TCP Cup. Sorteando sin demasiado inconveniente al gurí. Tercero Diego Martínez. Que ha recuperado el puesto sobre Roberto Fontana. El quinto lugar de Pesucci. El sexto lugar del Pato Silva. Que apostó la goma con dibujo. Y ahora la lluvia ya no es tan intensa. Se empieza a hacer la huella por donde transitar. Veremos si el Pato empieza a elegir algún otro lugar donde refrigerar el neumático. Donde pueda, si es que encuentra donde. O sea, las vueltas uno y dos. Puntero Giannini. De la tres a las seis. El gurí Martínez. Estamos transitando las siete. Giannini recupera el primer lugar. Sí, señor. Un puntero Giannini. Ahí está. Juan el gurí. Si me acerca el gurí. Reconció. En absoluto el gurí sigue apuntándole la cola de la camioneta campeona. Sí, Giannini recupera. Pero tengamos en cuenta que cuando Giannini va primero, que no tenía referencia. Obviamente que el ritmo era diferente. Una vez que el gurí Martínez quedó primero. Ahí sí, Giannini pudo seguirlo y pudo mejorar el tema de tiempos. Más allá de la corrupción. Se enojó Norberto. Sí, ahí está. Salió el gigante a buscarlo. Aprovechó un leve y pasó en falso Diego Martínez para colarse con su Nissan Frontier. La del J.P. En el tercer lugar y meterse en el Curbón. Así va. Roberto Fontana. Pesucci. A conseguir el lugar. Y Pesucci prácticamente en la estela de la camioneta que baja adelante. Que no fuera Diego Martínez, que no fuera fuera. Giannini puntero. Opa, el gurí puntero lo volvió a pasar en el Curbón. En el Curbón. Es una succión, ¿eh? Cómo están estos muchachos, ¿eh? Lento duelo final por la victoria. Por la última foto ganadora de daño. El gurí Omar Martínez y Juan Pablo Giannini. En este mano a mano. Hasta banderazo, no tengan dudas. Aprovechó la succión, mirá. La rotura del neumático delantero izquierdo. Sí, del zapón de la cola también. Sí. Ah, ventrichel. A plena succiones el gurí Martínez, ¿eh? Y en el Curbón lo ejecutó a Giannini. Y va a Ford contra Ford. La misma aerodinámica, el mismo tipo de motor. Observen. Fíjense cómo al final de la recta, y antes de comenzar a doblar, ya tiene puesta la camioneta el gurí Omar Martínez. Y por la falta de carga, es casi una ilusión. No se puede ir por afuera en el Curbón, así que Giannini tiene que tratar de copiar esa maniobra para recuperar hoy en el primer lugar. Digo bien, si Martínez no está buscando su primera victoria. Sí, el año pasado no pudo ser campeón porque no había ganado. Exacto. Así que Martínez busca esa primera victoria en TSP Cup. Juan Pablo Giannini que ya es el campeón, nunca repetir la victoria. Juan Pablo Giannini, que ya es el campeón. Esa, justamente, es la distancia de no succion. Esto le permitió al gurí mantenerlo a raya, a Giannini, que lo tenía en la mira, pero no a distancia de ejecución. La camaradora, oficiada por Spidagro, con el flamante campeón de TSP Cup, Juan Pablo Giannini. Medio segundo de ventaja sobre... Opa, cambió la punta otra vez, claro, el gurí Omar Martínez estaba punteando. Giannini a medio segundo de Omar Martínez. Sigue el duelo entre ellos. Claro, y va a ser un mano a mano. Están dando todo, están castigando realmente. Y para tener en cuenta, con una puesta a punto diferente. Sí, sí, obviamente. En una pista que no se decide, con un clima que tampoco se decide. Que suce tan cero, lo pasó en Roberto Fontana. La señorita Giannini, se cansa. Sarita, no la moleste. Cuando volvemos a apreciar en las cámaras a bordo, esa constante idea de trompa de estos TSP Cup, esos ángulos de volante. Lo mismo lo veíamos en el Pato Silva. Un poco menos en el tránsito del Curbón de Juan Villanini en comparación a lo que hacía el piloto de JP Carrera. Esco, Esco es líder en capitalización de ahorro. Ahí estaba de fondo el cartel, viendo de qué manera avanza en las TSP Cup. Ya en la novena vuelta de carrera nos metemos en la recta principal. Frente al cartel de Ruseguro. Camila Seguro Digital. Aseguradora con calidad certificada. Omar Martínez, el puntero. Cuatro décimas. Agustín Martínez, su hijo. Que ya se ha dado una victoria parcial. Allega en una serie. Un buen fin de semana Agustín para cerrar su primera nena en el Mouras. Un sector grave de este circuito. Fíjense que trata de acercarse, pero no le dio la idea. Es justamente hacerlo en el último cuarto de la recta para poner la camioneta a la par de tu rival. Tal cual, lo de Juan Pellanini creo que una de las estrategias para el final de la carrera es mantener esa diferencia con el gurí Martínez. A ver, no. Cuando intenta ir por afuera en la curva del molino. Mantener esta distancia, decíamos, con el gurí Martínez. Y poder aprovechar en las últimas vueltas esa succión que generan estos TSP Cup para poder sobrepasarlo a la recta principal. Sea cual fuere el tema del verano, mejor que no sea el auto. Antes de viajar a Cercate, en tu taller oficial va a acercar el descanso de Chevrolet en manos de los que más lo conocen. Aprovechar tres cuotas sin interés con Visa y Mastercard por venta Chevrolet. Agenda Pení y comprobar. Pero muy bien Giannini. Tratando de inventar un lugar. Tratando de mover el gurí donde más le pueda doler. Fíjense a la par, no le da. Aquí no le da, pero puede armar la maniobra. A ver si le queda la cuerda. No le termina de dar y entonces, bueno, otra vez intentarlo en la recta principal. Señores, muy parejo el duelo entre Martínez y Giannini. Y no se extraña que Pesucci empieza a disputar por afuera. El campeón entrante, Juan Pablo Giannini defiende a Gurívar Martínez. Que quiere lograr su primera victoria en el semicamp. El campeonato definido ya matemáticamente lo ganó Juan P. Fiquémonos que todo lo trabado es donde más se está perdiendo. Juan P. Giannini quiere hacer maniadas diferentes. Distancia de su acción. Ahora sí, ahora sí. Pero no, el gurí se cierra bien sobre su costado derecho para dejarle a Giannini toda cuerda externa. Obliga a recorrer a la meta. Difícilísimo, difícilísimo. Pero se la juega por afuera. A ver si aguanta por afuera en la que viene. En la de 90 puede tomar esa molla de Giannini. Gran duelo entre Martínez y Giannini. Juan P. Giannini. Ahora sí ganó la cuerda. Métela. Sí, señor. Métela al Ranger. Adelante le da el gurí. Y el campeón recupera el mando. Hasta podríamos decir que en los mixtos comenzó a armar una maniobra. Sí. En los mixtos. O sea, la salida de este sinuoso obligándolo al gurí a ir por las trayectorias no ideales. Y cuidado que se viene Pesucci. Señor. Fíjense por afuera. Difícilísimo. Hay que tener mucha atención. Muy confiado por la adherencia del neumático. Una camioneta sin carga en esa parte del pesado. Coraje también. También. Pero principalmente lo que decíamos eso, ¿no? Priorizar la salida a la recta para poder generar esa succión. Y veíamos como maniobra defensiva por parte del gurí Martínez que se guarda hacia la derecha. Le saca la camioneta de los espejos de Juan P. Giannini. Y se tira por afuera con el curbón. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Que se viene la revancha de Juli Martínez para el que va a ser la recta principal. Y Pesucci se quiere trepar a la pelea buscando también la chance de una victoria. Norberto Fontana también se quiere sumar a este duelo. Que nos pide ya. La nueva vuelta. Y en plena la once. Faltan solo cinco para el final. Castillo el motor, ¿eh? Veamos el juego del escape en el auto de Giannini. Un Giannini que arrancó con la mecánica de Rodolfo Abur. Y que terminó corriendo con motor preparado por Marcelo Machete Esteban en las dos últimas fechas de la temporada. En pleno curvón se mete Pesucci. Se mete Norberto Fontana. Es Pato Silva que lo superó Diego Martínez y gana un lugar. El Pato para ser quinto por delante del JP Carrera. Gini Ponte, Kulo, Bencho, Llaner. Hasta ahora los diez que suman en la parte alta del clasificador de la última carrera del año de TCP Camp. Se acaba el año. El Mourald está por bajar el telón a la temporada. La mayoría de las superaciones fueron al final de la recta principal o en el curvón. Sí. Pero la mayoría de las superaciones se inventaron con maniobras en esta parte de la pista para forzar trayectorias no ideales de quien va adelante. Al pie de pantalla tiene posiciones en diferencia. Cámara a bordo, pisada por Spidágaro, por el campeón entrante, Giannini. Que de más información eran los puestos que ganaron los que tienen la flechita verde. Giannini está como largó, puntero. Pero después un largo vuelo con el Murillo Omar Martínez que gana otros lugares. Nico Pesucci ganó seis. Está junto a Diego Martínez entre los que más puestos ganaron. Ponte ganó ocho. Mirá que tripada. Mientras tanto vamos a cerrar la vuelta en número doce. Falta mucho todavía. Falta muchas alternativas. Se viene también Roberto Fontana que no le pierde pisada. a Nicolás Pesucci para estar cuarto en la competencia. Sabrositos es el alimento que Tomás Cotra elige. Y es que acompaña al décimo de una secuestra líder capitalización de ahora. Seguro que viene al segundo digital junto a sus productores asesores. Recta principal. Esto fue lo que consiguió Giannini. Sí, sí. Sacárselo de encima al gurita y tener una distancia que no permita lo que está haciendo Fontana con Pesucci. ¿Qué fue eso, Fede? No, una bloqueada creo en la goma delantera derecha. Lo que decía Sergio recién de esa distancia que le sacó Giannini al gurí Martínez. Dos décimas y media para el piloto de salto más rápido que el piloto de Entre Ríos. Ahí viene Giannini, viene Martínez. Hasta viene Pesucci con el cuarto punto. Un duelo también particular. El quinto quedó lejos. El quinto es el pato. Juan Manuel Silva quedó a casi ocho segundos de los cuatro de arriba en el clasificador. Va el gurí otra vez. Empieza a empujar el gurí Omar Martínez. Sabe que cuatro vueltas son suficientes como para armar una maniobra de definición. Y viendo todo esto, uno ya intuye, se tomó una vuelta de respiro el gurí. Y ahora salió decidido a atacarlo a Giannini. Aquí para presionarlo. Es experiencia contra experiencia. Y el tema es cómo salen a la recta principal. Sí, señor. Los que van a salir pegados. Mira cómo está la cola de la camioneta de Juanpi. Y la trompa de la camioneta del gurí. Las dos por Ranger. Disputándose la victoria. Y una tercera que quiere hacer un podio balado. El que quiere romper la cadena. Norberto Fontana con la Nissan Frontier. La mejor Toyota, la del tubo. Gini. Cuidado en el séptimo lugar. Recta principal. Vuelta. Trece cumplidas. Solo van a quedar tres para el cierre del año. T.C. Gicame. Campeón al guarda. Está por cumpleo su décima fecha. Solo quedan trece kilómetros de carrera. Maniobra defensiva. No le quiso dar la cuerda. Giannini. No, Martínez obligándolo. ¿Me querés pasar? Intentalo por afuera. A ver si ella puede consolidar. O Giannini la punta. O Martínez en el tercer par. Mientras Roberto Fontana nunca va a tomar la cuerda interna de Nico Pesucci. Maneja el Juampi. El gurista Inovace. Bueno, vamos con el Juampi Giannini. Y otra vez analizamos el ángulo del volante. Ahora, Juampi Giannini solo adelante. Fíjense cómo utiliza menos ángulo que cuando lo tenía el gurí Martínez por delante. Que le sacaba a carga en el tren del anterior. Qué buena lucha. Por el primer lugar y acto seguido por la tercera ubicación. Giannini contra Martínez. Pesucci contra Fontana. El quinto es Silva. El sexto es el tubo que avanzó. Tumbo en el séptimo lugar. Cayó Diego Martínez al octavo lugar delante de Kulovic y de Mariano Llanar. Buena maniobra también de Norberto Fontana. Algo similar a lo que utilizó Juan Pellanini para desconcentrar al piloto Omar Martínez. No maniobra defensiva. De derecha a izquierda. Sacar el auto de los espejos para ver si podía hacer el curvón por afuera. No le dio Norberto Fontana que sigue cuarto. Juampi sabe que el gurío Omar Martínez lo va a seguir así. Pegado como soldado hasta el último instante para pegar un zarpazo. Y para lograr su primera victoria Omar Martínez. Pero Juan Pellanini dice, sí, suena el campeón. Pero quiere estrenar el título con una victoria. Así que, Uri, esperá el año que viene. Quiere ganar. Pienso que le dice Juan Pellanini. A fin de marzo. Cuando tengamos la primera fecha de este cpk. Antes de irse de Mouras. Una en Concepción de Monagüey. En febrero. Otra a principios de marzo aquí en La Plata. A fin de marzo. Cuando ya ella sea un poquito más grande y entienda de lo que está sucediendo. Su papá va a defender el número uno. Señores, dos vueltas finales. Y qué dos vueltas que se vienen porque la batalla no ha terminado. Fontana tercero. Lo vemos en primer plano superándolo a Nicolás Pesucci. Similar a lo que hablábamos recién de Norberto Fontana y Nico Pesucci. Un Norberto Fontana que priorizó la salida de la recta principal. Generosa subción de su TC Pickup, de su Nissan. Logró superarlo muy bien al piloto de fuera, Nicolás Pesucci. Y se quedó con la tercera posición. Está viajando a Ortiglia delante de ellos. Habrá rezagado, sí. Porque con vueltas perdidas hay varios. Está Masacane, Ortiglia, Aguirre y Jaco. Mirá qué nombre, ¿no? Me parece que es Aguirre el primero de los que va a dar cuenta. Está el lote de punta con Giannini Martínez. Me da esa impresión. Era una de las... Debería ser Jacos. Sí. A ver, vamos a ver. Vienen Jacos, Aguirre, Ortiglia y Masacane. Masacane ya cumple la vuelta. El resto está con una vuelta menos que Giannini. Salió patinando el Guri Martínez. Esto le permite ganar un par de metros a Juan Pablo Giannini para ir a hacer la última vuelta con una camioneta de ventaja. Cinco metros, no es mucho más que eso. No es que se definió la carrera. Así viene el lote de punta. Ahí está Giannini, está el Guri. El tercer lugar parece estar en manos de Norberto Fontana. Aunque hay una manera baja de investigación por Rossi. Y cierre carrera. Señores, preparamos la pancarta. Preparamos la última vuelta. Y a máxima velocidad en la recta principal del Moura. Se termina el año que se pica. Y fíjense lo que son las cosas, ¿no? Viene adelante de Giannini Aguirre. Su principal rival en el campeonato. Y que casi está perdiendo una vuelta por distintas estrategias. El subcampeón ha pasado. Y ahí viene la lucha entre Giannini y con Martínez. El parabrisas del Guri también es hundido. Sí, pero mismo es para el parabrisas de Omar. Esto no frena. Esto no complica. Obviamente. El tránsito del campeón. Así suena el Ranger del futuro número uno. Aquí está Juan Pablo Giannini. Que quiere estrenar el título ganado ayer desde la Pol. Con una victoria más en el Mouras. El Guriomar Martínez. Busca el triunfo. Pero Giannini se le escapa. Mirá cómo está el parabrisas. Fiel a su estilo Norberto Fontana de costado en lo que es la curva del Moura. Ayer estaba nervioso Giannini. La quería definir. Primer intento de vuelta rápida y una bloqueada colosal. En el segundo intento clava la Pol y logró el título. Señores, Fontana el tercero. Pesucci cuarto. El Pato Silva quinto. Delante de Gini, Ponte, Kulovic, Diego Martínez y Mariano Llanar. El top 10 de la última carrera del año. Y un par de curvas nada más. Para coronar a Juan Pablo Giannini. Campeón y ganador. Ganador y campeón. Delante del Guri. Detrás de su rival de todo el año. Y en el final de Valentina Aguirre. Están los números. Categóricos. Juan Pablo Giannini el campeón. A la victoria de Mouras. Para Jompe. ¡Lanini! ¡Eee! ¡Campeones! ¡Ee! ¡Campeones! ¡Ee! 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 Y nada de darle un milímetro al Buri Martínez a ver el festejo. ¡Vamos, Lomo! ¡Campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora increíble, nueve carreras. Se despertó la reina. En nueve carreras, siete pole position y cinco victorias. En nueve carreras, faltó a la primera. Los gritos del viejo despertaron a la reina. Y recuerden que cuando presentó esta camioneta, cero kilómetro, vino el sábado, ese sábado, aquí a La Plata. Estamos hablando del sábado 27 de abril. Y primer entrenamiento, se rompe el motor. No gira. Fue a buscar cámaras de los rivales para decir, a ver, ¿por dónde hay que ir? Después se hace la pole. Y después comienza su tarea exitosa. Nos contaba, voy carrera a carrera. Y de golpe nos encontramos peleando el campeonato. El campeonato que se definió ayer. Ahí está, la marca. Tiene que poner la firma, Juan P. ¿Dónde dice campeón 2019? Ahí está el festejo de Zanini. Firmando el asfalto del Mouras. Es una serie de campeón que está jugando a todo a eso. Ahí está. Juan P. ¿Dónde dice campeón de Zanini? Un piloto de larga trayectoria. Sobre dos y cuatro ruedas. Bueno, campeón de TCP. Ayer recordamos el campeonato que perdió en Río Gallegos el TC Pista. Cuando se despistó en el curvón, no lo podía creer. Después logró victorias en el TC con lo que cuesta ganar en el TC. Entró a la copa, pero le faltaba el uno. Y el sueño ya lo cumplió. Señores, con esta imagen cerremos todo lo que ha sido la carrera. Ahora, ahora hay que abrir el podio. Hay que festejar en el Mouras. El podio final del año va a recibir al campeón Zanini, Albuquerque Martínez, Cristiano Roberto Fontana en pista. Sí. Hay una manera bajo investigación pendiente. Ahí veremos. Y en el final, los fuegos de artificio. Estaban en la recta del Mouras. Cuando Juan Piyanini cruzaba la sentencia. La penefer de todos los ángulos. Ahí lo tenés, frente al público. El festejo. Explosivo de Yanín. Una más, una más. Desde dentro, mirá. Los fuegos más rápidos que la camioneta. Ahí, otra más, otra más. Desde la tribuna, mirá. Magnífico. Y al ras de piso, lo querés. Mirá, envuelto a Núm Mouras, Anini. Excelente definición de campeonato. Excelente año de los TC Pickups. Con grandes marcas que se meten en este gran campeonato que va a dar mucho que hablar para más adelante. Y el año que viene, con la estructura del Gurí Martínez, con motor de Gardelito Fernández. El Gurí dijo que va a ser la camioneta de él y una más. Una más. Sí. Una más. Para Federico Pérez. ¿Cómo? Sí, señor. El Zap Team también estará en TC Pickup. Y te decía el campeonato. Bueno, felicitaciones, compañero. Gracias, gracias. Para mí, ya tenemos la autorización de la categoría. Muy bien. Para mí va a ser muy importante. Te la tenías guardada, Che. Volver a trabajar con Omar Martínez, con Federico Raffo. Así que muy contento de poder incursionar en lo que va a ser el TC Pickup para el 2020. Bueno, una noticia que nos alegra, porque, bueno, es un compañero de equipo, Fede Pérez, por eso el compañero Pérez, como le decimos, el año próximo estará en una de estas. Bueno, ya probó, ya corrió, ya debutó. Bueno, ahora será piloto a tiempo completo de TC Pickup. Mientras tanto, Giannini va a asesorar a la Ranger rumbo a Arco del Triunfo, al recinto russo. ¿Dónde festejan los mejores? Escuchá los gritos, escuchá. Vemos también a Gonzalo, que es un encargado de camioneta. Podría estar todo el equipo dentro de la camioneta. Sí, muy bien presentada la camioneta de Juampi. Me encanta la palanca puesta así, lo disontal. Claro, hay varias pickups que también tienen la palanca en el volante. Es una forma diferente de poder utilizar la caja de camioneta. Otro la tienen en vertical. Claro, algunos utilizan una pedalera flotante y otra una pedalera como utilizamos actualmente en el turismo a carretera. Y el festejo de Giannini de su victoria y su campeonato. ¿Sabés quién está arriba? Hugo Vignetti. Sí, señor. Siempre lo cuenta Giannini. Él lo descubrió, lo inventó. Le enseñó todo lo que pudo saber en el motociclismo. Y lo hizo debutar en el automovilismo. En el automovilismo, sí, señor. Nano escalada, como siempre en la zona de festejo antes del final. Nano. Bueno, correcto. Porque va llegando Martínez, va llegando Fontana. Acá, Gurí, por favor. Contame, este cierre de temporada, bárbaro. Te subís al podio, un gran resultado. Sí, bien. Bien. La verdad que teníamos una buena camioneta. Giannini, después de la primera vuelta, empezó a agarrar ritmo. Iba muy bien en el ingreso al curvón. No le podía dar velocidad como le da a él. Intenté, intenté. Y faltando cinco vueltas, se rompe, se rompe el parabrisa. Y me empezó a complicar un poquito. Pero, nada, hay que seguir trabajando y ya estamos cerca. La verdad que contento, un podio más apenado por lo de Agustín, que nos equivocamos. Salimos tarde de boxe y, bueno, después le largamos con Goma de lluvia. Bueno, apuestas son apuestas. Bueno, apuestas son apuestas. ¿Y qué otro nombre tenemos a la izquierda? Norberto Fontana. Contame de tu parte cómo fue. Bueno, hay una maniobra bajo investigación, contámela también. Pero es un gran resultado también para cerrar el 2019. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mandar un cariño muy grande a todo el público presente, a la gente de la CTC de Argentina. Bueno, a Hugo Mazacana, a toda la gente que inició esta categoría. Hoy se ve una carrera linda. Y, bueno, respecto a la maniobra, estaba húmeda de ese sector. Él tuvo tiras por afuera, se cierra. Yo, todo lo para el lado de la izquierda, no había lugar. Nos alcanzamos a aplaudir un cachito. Y, bueno, lamentablemente él entró en trompo, pero creo que fue una maniobra de carrera. No había espacio para los dos. Así que, bueno, felicitar a Juanvi por el campeonato, por la victoria. Me divertí, la verdad que fue una carrera linda. Pudimos algunos puestos, volvimos a atacar y recuperar. Me tranqué un poquito con Dievito Martínez, que hizo una carrera barba también. No me lo venía alcanzando, pero, bueno, salió linda. Ahí estaba entonces Norberto. Vení, Juanpi. Juanpi, por favor. Ahí viene Juanpi Giannini, porque está saludando a su nene. A su nena. Que te vino a ver al podio. Al podio de campeón. Y que te dé una nueva victoria. Vení, Deniz. Presenta la voz ante toda la República Argentina. Bueno, acá está Sarita, mi hija, padrecita. No entiende nada, pero va a ser fierrera, seguro. ¿Qué sentís cuando la ves? Nada. Nada, muchas cosas. Daniela, todo. La verdad que mucho trabajo, muchas horas de dedicación a todo. Y, bueno, la verdad que contento. Feliz por toda la gente que hizo esto. Mi familia, mi vieja, mi hermano, mi hermana, mi sobrino. Toda la gente que me ayuda. Todos los chicos. Todo el equipo de trabajo. Nada, agradecido a toda la gente de Ford. Que yo me comprometí en darle el campeonato y acá estamos. Ahí está. Una alegría más para Giannini. Vení, Juanpi, que está Giorgia Perla. Mientras le da un beso hermoso a su hija. Porque tenemos el regalo de Freakrot, como todos, los fines de semana. Buen día a todos. Bueno, en primer lugar, felicitarlo a Juanpi Giannini por el campeonato, por su gran logro. Y decirle que por eso le regalamos un juego de amortiguadores para lo que vos quieras. Para un familiar, para tu familia, para un amigo lo querés sortear. Así que en cualquier casa de repuesto, en cualquier parte, en salto también, pueden encontrar los amortiguadores Freakrot. Muy buen año. Felicitaciones y gracias a todos. Se lleva su juego de amortiguadores entonces el campeón y ganador 2019. de este sepica, Juan Pablo Giannini. Sí, señor. El festejo en el podio por partida doble para Juan Pablo Giannini. Vuelan las gorras que los hinchas vuelan para estajarlas. Mientras que Antonio Chivetti, de Río Uruguay Seguro, también entrega los trofeos con la imagen imborrable, inolvidable del toro de Carlos Casares. Ha sido un gusto enorme compartir una nueva temporada de automovilismo con todos ustedes. 43 fines de semana de competencia de ACTC Media TV, recorriendo todo el país, con unos colosos que son nuestros técnicos, los camarógrafos, que se bancan todos los viajes, cualquier condición que trabajan, los que tienen que trabajar mucho más. profesionales enormes de la televisión argentina. En mi caso, cierro la temporada 35. 35. Con esta pasión. La primera pasión, la mecánica. Sí, señor. La segunda pasión es el automovilismo. Y la tercera es el periodismo deportivo. Así que, muchachos, yo comparto la cabina con ustedes y con muchachos en la zona de boxeo. Gracias, señor. Un placer enorme trabajar con todos ustedes un año más. Vamos a despedida. Esa Copa Espiragro que levantó Juan Pablo Giannini, que lo consagra como campeón de TC Pickup. Por supuesto, quiero saludar, por supuesto, a todo el equipo de ACTC Media TV, a los compañeros de equipo, a nuestros pilotos invitados y periodistas, Tito Besone, Julián Santero, Federico Pérez, a nuestro equipo de boxes, con Nico Neus, con Naro Escalada, con Soledad Solaro, a todo el equipo que, carrera por carrera, nos juntamos para disfrutar y para laburar también, pero para vivir una tras otra las carreras que, a través de la Televisión Pública Argentina y de Deporte B, venimos presentando fin de semana a fin de semana, Fede. Y bueno, y para mí, agradecerles principalmente a ustedes dos por darme este lugar a toda a CTC Media, a AMD también, a toda la categoría, y esta gran pasión de lo que es el automovilismo en mi vida y el periodismo, así que, por muchos más. Señores, imágenes finales de una temporada extensa, intensa, dramática por momentos, de festejo final. Y unas definiciones de campeonato electrizantes. El Mouras haciendo la escuela, la escalera que te lleva al turismo carretera. ¿Cuántos pibes sueñan con estar ahí arriba, como Juan Pablo Giannini, que ya es una figura consagrada del TC y que levanta sus copas? La de campeón y la de ganador, con la imagen imborrable y inolvidable de Roberto Mouras. El Mouras de la Plata, la cuna de TC Pickup, la cuna del Mouras y el momento del festejo final. Y el reconocimiento a toda la gente que se acercó a Roberto Mouras este fin de semana. Los fanáticos del turismo carretera que han copado cada sector y cada lugar en cada circuito de todo el país. Señores, final de transmisión, final de temporada. Gran abrazo para todos ustedes. ¡Aplausos para Juan Pi! Y si Dios quiere, el año que viene, en febrero, estaremos de vuelta para relatar finales. ¡Muchas como esta! ¡Aplausos para Juan Pi!